que no puede ser que me lleve el diablo nada, mandame más si más me merezco mira, el castigo más grande que yo podría recibir es encontrarte a ti en el infierno cuando llegue a él oye, tengo que hablar con él ¿y tú qué diablos quieres? después de pensarlo con detenimiento la junta ha llegado a la conclusión de que tenemos que presionar que tú se pones ¿y tú qué diablos? ¿te vas a votar? ¿y cómo que sé? tus ventas han bajado además los clientes se han quejado de tomar servicios y de tomar las crianza y tomar el genio pero la compañía no le combina con el tema de la casa pues se pueden ir todos para el infierno porque yo tampoco los necesito siempre haciendo las gracias en la grama mía deja condenar oh esa peja yo no sé qué es lo que come pero comiste pejo no, eh ya menos pensado le voy a llenar la grama de bolas de carne envenena para que se la lleve el diablo a la peja, a la grama y al vecino haciendo esta sea haciendo y la también prestando a uno no sabe Dios ahora qué es lo que están pidiendo cooperaciones y cooperaciones ¿a qué? yo le debo 15 mil pesos a Hacienda maldita fiel diablo Miriam Miriam está Miriam siempre dejando los brasieres tirados por toda la casa un gabán adiós Miriam habrá comprado un gabán para mí porque yo nunca he visto estos gabanes este color de gabañón este gabán no es mío propia mujer en mi propia casa con otro hombre en la casa que me van a quitar porque me dejaron sin trabajo el diablo a esa yo le voy a pegar tres tiros y después me voy a pegar un tiro yo también yo le voy a pegar un tiro yo también a la casa que me voy a pegar un tiro yo también lo voy a pegar un tiro yo también ¡Planifique su futuro! ¿Usted quién, eh? ¿De dónde viene? Mi nombre es Lucifer. Puedes llamarme Lucy o puedes llamarme Fer. Y vivo en la calle Azufre 666. ¡Sancha, yo soy Juan! Yo nunca he visto esa calle por aquí. Es que queda abajo. ¡Bien abajo! Pero eso no viene al caso. He venido porque sé que estás pasando por unos momentos difíciles y atribulados. ¡Felicidades! Tengo entendido que te botaron de tu trabajito. Y que debes 15 mil pesitos a Hacienda. Y que tú, esposa, te está engañando. No, eso no puede ser porque ella me adora. Dime una cosa. Ese gabancito que tienes ahí, ¿es tuyo? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que yo rebahé. Así dicen todos. Pero no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Y por qué? Porque siempre he estado contigo. ¿Recuerdas cuando tenías 10 años y estabas colgado? Y de un examen dependías y pasabas de grado, ¿no? Y misteriosamente te cayó una ayudita. Y todas las contestaciones de aquel examen... ¿Recuerdas cómo pasaste de grado? Anda, mira. Oye, y todavía es la hora que yo no sé cómo eso pasó. Pues eso fue gracias a... Este diablito que está aquí. ¿Y recuerdas cuando saliste con una amiga tuya? Cuando llegaste al hotel... ¡Digo, motel! Grande fue la sorpresa cuando descubriste que... ¡Ups! No tenías chavos. Y justo cuando te iban a botar como bolsa... ¡Recibiste una ayuda inesperada! Y todavía recuerdo aquella noche. ¡Fue candela! ¡Qué suerte! ¡No fue suerte! ¡Fue gracias a... Este diablito que está aquí! ¡Fuerza, Satan, Bill! ¡Pues ahora llegó el momento de firmarme este contratito! ¡Y se acabaron tus problemas! ¡No, yo no creo que tú puedas ayudarme! ¡Él me está poniendo a prueba! ¡La carta de Hacienda! ¡Do it, Satan, do it! ¡Do it, Satan, do it! ¡Do it, Satan, do it! ¡No! ¡No! ¿Es para usted? ¡Sí! ¡¿Helo? ¡Ah! ¡Sí, yo recibí una carta de ustedes que decía que le debía 15... ¡Ah, sí! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Un millón de gracias! ¡Fue un error, gracias a Dios! ¡No me menciones a la competencia! ¡Se parió un traguito divino! ¡Que yo hice una mezcla así bien original, bien rico! ¡Oye! ¡Pero qué calor hacía aquí! ¡Ay, estoy como sofocadita! ¿Qué pasa que hace tanto calor? ¿Con quién te hablabas? ¡Ah! ¡No, no! ¡Nadie! ¡Mira! ¡Este! ¡Nena! ¿De quién es este gabán? ¿De este gabán? ¡Sí! ¡Este! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me olvidó decirte! ¡Que hoy papi vino aquí a la casa a visitarlo! ¡Y tú sabes que le encantan los espaguetis! ¡Y yo le hice unos espaguetis! ¡Pero merece como que la salsita le quedó un poquito pesadita al estómago! ¡Y como que le dio un sofocón! ¡Y se quitó el gabán! ¡Y fue aquí, mi amor! ¡Gracias, mi amor! ¡Y ahora vete! ¡Que no quiero a nadie con cuernos en mi casa! ¡Que eso se pega! ¡Nene! ¿Con quién tú estabas hablando? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Con nadie! ¡Con nadie! ¡Vente! ¡Vamos para allá! ¡Ay! ¡Sí, mi amor! ¡Que te preparé un traído bien divino y bien lírico! ¡Que te va a encantar! ¡Y la cama de agua está bien calientita! ¡Ay! ¡Qué buen! ¡Y lo boquinecita! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Vamos para allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Se me fue, pero! ¡Ay! ¡Vamos para allá! 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 CC por Antarctica Films Argentina